El libro de Job. Job tomó la palabra y dijo, Yo sé bien que mi defensor está vivo y que al final se levantará a favor del humillado. De nuevo me revestiré de mi piel y con mi carne veré a mi Dios. Yo mismo lo veré y no otro. Mis propios ojos lo contemplarán. Esta es la firme esperanza que tengo. El libro de Job. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo. Que tú eres mi auxilio. No me deseches. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Evangelio según San Lucas. El libro de Job. El libro de Job. Dios está cerca de vosotros. Pero en la ciudad donde entréis y no os reciban, salid a sus plazas y decid. Hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies, los sacudimos contra vosotros. Pero sabéis esto. El reino de Dios está cerca. Os digo que en aquel día, Sodoma será tratada con menos rigor que aquella ciudad.